En Medellín, en Suiza, se llama de parte de todos los amigos, se llama en la buena y en la mala, para mis amigos en la distancia, 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 para mis amigos en la distancia De que en la buena te encontré Y en la mala te perdí Y jamás en más recuerdo Tendrás de ver Hago el pedón Sobre tu simulación Te pongo ayer Hoy me entiendo Placer Te di esplendor Mis billetes y amor Fui sin querer Un juguete mujer Y porque fui famoso Un hombre bueno que Hoy sin preocupación Puedo decir que en la buena te encontré Y en la mala te perdí Y al final me siento solo Lejos de ti Oiga, ¿cómo la sienten ahí? Dile el que sí ya ver cuál es Otra vez ¡Verdad! 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 ¡Gracias!